Vamos a grabar con Jürgen, pero me encontré su gemelo en el camino Se parece a Jürgen Voy a ir a grabar su gemelo ¿Se parece a Jürgen, sí o no? ¿Ese se parece a él? ¿Verdad que sí se parece a él? ¿Ya lo viste? ¿Ya viste? Ella lo dijo, que se parece a vos Gracias Tampoco la violencia Ella lo dijo, hay un peluco que se parece a él Quítate la gorra, ¿quieres? ¡Apúrate, mujer! ¡Qué feo, tu madre! ¿Qué tal día de hoy? ¡Jajaja! Se te lo para, a ti bien, chicos Hoy día de hoy venimos con doña Matilde a comer el pollito, pero veo a mis personas, yo creo que hoy son los cuarenta días No sé, tendríamos que platicar con ella ¿Estás para aquí? ¿Aquí? Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Con permiso Gracias, mamita Doña Matilde Buenas tardes, mamita Buenas tardes, mamita Buenas tardes, muchas gracias Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes No, mamita No tenga pena Siéntese Siéntese Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Siéntese y le trajimos el pollito también y se lo tiene que comer porque eso habíamos acordado y le trajimos tortillitas también a la mesa ¿por qué no se va a sentar? porque a usted le cuesta caminar ¿aquí se quiere sentar? sí aquí tenemos agua pura, usted no se preocupe usted ¿ya ha comido usted? ¿ya ha comido alguito? ¿no ha comido nada? ahorita va a comer un poquito va a comer un poquito también hay que darle a los cirulais ¿qué manda? tu tramento banco como peso muchas gracias gracias sin caerte, ¿y es donde te mojaste? yo estoy bien malo de la panza ¿qué tiene? pasó malo de la panza del colon igual que la gani ¿los dos estamos igual? ¿lo han dañado? ¿sí? ¿sí? no sé ¿de qué? ¿de que estamos malos de la panza? no, es verdad estamos bien malos de la panza yo creo que los dos ya no vamos a aparecer ya no olvidarse cabrón nos van a dejar de ver ahora está jodido porque cabrón ahí están sus pastillas y eso se lo voy ¿ahora tiene sus pastillas? muy bien aquí siéntese ahí, siéntese no se levanten bueno bueno usted diga ¿se hizo? no, espérase, espérase te voy a dar un poquito de agua para llevarme la mano ahí hago en el pozo y ahí hago ¡qué cosa! por la víctima sin voz sin caerte ay, tiene plata mire, yo voy a descarbarme y le estaba a dar vuelta y vuelta a la bolsa siéntese mamita gracias gracias le gusta la pechuga le gusta la pierna le gusta el cuadril ¿cuál es su pieza favorita? cualquiera ¿cuál es su pieza cualquiera? no pide yo dígame ¿el cuadril? ¿el cuadril? sí ahora ya no vamos a tomar gaseosa ahora en adelante ya no vamos a tomar gaseosa no, no hace mal hace daño la gaseosa ya, prohibido porque si no está yuca ahí vamos a ir ¿qué van a hacer si llego la bolsa? vamos bueno ahí está pues mamita ¿comen ustedes también? sí ahorita vamos a comer los tres no solo yo voy a comer ahí está la Ayane con una gran hambrieta ahí está dale una tortillita a Firulais para mientras ahí está detrás de vos quiere comida ¿cómo mamita? ¿le puedo dar tortillas? sí ¿no ha hecho agua? sí yo los tire tortillas solo así ¿solo así les tire? ¿y si se lo comen? lo comen ahora con pollo más todavía que agradecida son entonces aquí perros que solo la comida y dejan ahí las tortillas todavía tienen que entrar ¿de mal? ahí ahí está ahí toma mamita no ¿yo voy a dejar de ver? no, no, no hay suerte ¿no tiene tiempo? viene mañana a la tarde para una sucente ¿mañana a la tarde? ajá mañana a la tarde mañana a la tarde usted va mañana son los 40 días va sí, mañana ¿a qué hora es? de las 4 y de las 4 a las 4 sí ah bueno yo digo que sí a las 6 ya terminaba no, yo por sí, por los 4 ajá no, a las 4 está bien sí ajá a las 6 ya no cambiamos sí, pues ajá ajá entonces sí, da tiempo venimos venimos a acompañarla ustedes comen tamarita tamarita ¿cómo se llama? ay, gracias mamita gracias gracias ¿cómo se llama esto? blanquito yo he llamado Jurgi nos dice es mentocayo canche se llama canche 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 baila la danza canche, canche y como a Jurgi le decimos canche ¿cómo usted pues? yo voy a comer también mamita no se preocupe coma usted usted coma y la queremos ver comiendo ya mamá no te mordes yo estoy comiendo yo estoy comiendo pero me voy a lavar las manos no, no allá 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 la piel y hay agua aquí hay jabón para lavar la mano ¿cómo se llama usted? ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? Cusca ah la Cusca ah la mentada Cusca la otra vez ni te me sacaste ahora que hay pollo se lleva a Cusca que la otra vez sentía el olor a la pastilla a la pastilla es llamada Bing Bing tener Bingo el chiquito contento Bingo el chiquito coma doña Matilde coma está rico ¿eh? sí sí va coma mamita quiero que le estaves esa agüita gracias echen un par de tragos ahí porque si no se me atora y está fregado fue que vos comiste desde ahí por eso está tranquilo ¿eh? en cambio usted y yo no hemos comido ¡Suscríbete al canal!